Habla con Jesucristo. Oración para pagar las deudas. Hola queridos amigos de Alas Divinas. Hoy estamos terminando otra semana de oraciones. Nuestra oración de hoy está dirigida a Jesucristo. Él entiende nuestros males y nuestros miedos terrenales. Caminó por la tierra y entiende la angustia de los hombres. Jesús es un gran y fiel amigo. Querido y amado Jesús, en este momento de profunda humildad y necesidad, me dirijo a ti con un corazón abrumado por las deudas y las cargas financieras que parecen asfixiarme. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y confío en que tu amor y tu gracia son infinitos. Señor, te ruego que me guíes y me muestres la forma de liberarme de esta carga que me está agobiando. Sabes que he hecho todo lo posible por enfrentar mis responsabilidades financieras, pero las dificultades y obstáculos parecen insuperables en este momento. En ti confío, confío en tu plan para mi vida y en tu promesa de cuidar de tus hijos en tiempos de necesidad. En tu palabra, has dicho que si pedimos, recibiríamos. Si buscamos, encontraremos. Y si llamamos a tu puerta, se nos abrirá. Hoy, Señor, te pido humildemente que abras las puertas de la provisión y la solución para mis deudas. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones financieras acertadas y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces, tú que calmaste las tormentas y sanaste a los enfermos, te suplico que también intervengas en mi situación financiera. Ayúdame a encontrar oportunidades para incrementar mis ingresos, a administrar sabiamente mis gastos y a establecer un plan realista para saldar mis deudas. Permíteme sentir tu presencia y tu paz en medio de esta tormenta económica. Fortaléceme para resistir la ansiedad y el temor. Y en lugar de eso, llena mi corazón con tu amor y tu confianza. Ayúdame a recordar que eres mi refugio y mi fortaleza, mi socorro en tiempos de angustia. Padre Celestial, te agradezco por escuchar esta súplica sincera y desesperada. Confío en que tienes un propósito en todo lo que sucede en mi vida, y aunque las circunstancias actuales parezcan desalentadoras, confío en que me llevarás a través de ellas y me mostrarás tu poder y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, oro y me entrego a ti, confiando en que transformarás esta situación financiera difícil, en una oportunidad para mostrarme tu gracia y tu poder. Amén. Querido Jesús, en este momento de humildad y devoción, elevamos nuestras voces hacia ti, buscando tu divina intercesión ante nuestro Padre Celestial. Reconocemos tu amor incondicional y tu poderoso vínculo con la humanidad, y confiamos en que tu gracia y misericordia pueden iluminar nuestro camino hacia una vida financiera más próspera y tranquila. Señor, sabemos que tú eres el proveedor supremo, el dador de todas las bendiciones. Te pedimos que tomes nuestras preocupaciones financieras en tus manos amorosas y las presentes ante nuestro Padre Celestial. A través de tu intercesión, te suplicamos que ablandes los corazones y las mentes de aquellos que tienen el poder de influir en nuestra situación económica, permitiendo que las puertas se abran y las oportunidades florezcan. Jesús, tú que transformaste el agua en vino en las bodas de Caná, te pedimos que transformes nuestras dificultades financieras en una celebración de prosperidad. Sabemos que tienes el poder de multiplicar nuestros esfuerzos y recursos, y te rogamos que bendigas nuestras labores y proyectos para que florezcan y fructifiquen abundantemente. Te pedimos, amado Salvador, que nos guíes hacia la sabiduría financiera y la toma de decisiones acertadas. Concédenos la prudencia para administrar nuestros recursos de manera responsable y la humildad para buscar consejo cuando sea necesario. Que tus enseñanzas de amor, generosidad y cuidado por los demás nos vienen todas nuestras transacciones económicas. También te pedimos, Jesús compasivo, que nos ayudes a encontrar formas creativas de aumentar nuestros ingresos y oportunidades. Abre nuestros ojos a nuevas posibilidades y capacidades que quizás no hayamos considerado. Concede que nuestros esfuerzos sean fructíferos y que podamos experimentar un cambio positivo en nuestras finanzas. Amado Señor, te pedimos que calmes nuestras ansiedades y preocupaciones con tu paz sobrenatural. En medio de las dificultades financieras, permítenos sentir tu presencia reconfortante y tener la certeza de que estás trabajando en nuestro favor. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto, aunque no siempre comprendamos tus caminos. En este momento de oración sincera, ponemos nuestras vidas financieras en tus manos amorosas, confiando en tu poder y tu amor inquebrantables. Te agradecemos por escuchar nuestras peticiones y confiamos en que, a través de tu intercesión, veremos el fruto de la prosperidad en nuestras vidas. En tu nombre sagrado oramos. Amén. Jesús, en este momento me acerco a ti con humildad y esperanza, reconociendo tu poder y tu capacidad para obrar milagros. He oído hablar de tus maravillosas obras y de cómo has transformado vidas y situaciones imposibles. Hoy, vengo a ti con una carga en mi corazón y la certeza de que sólo tú puedes proporcionar la ayuda que necesito. Conoces los desafíos que enfrento en mi vida en este momento. Siento que las dificultades son abrumadoras y las soluciones parecen estar fuera de mi alcance. Pero en ti encuentro la luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperación y la fuerza en la debilidad. Confío en que tu amor y tu compasión no conocen límites y que escuchas el clamor de mi corazón. Jesús, te pido que extiendas tu mano sanadora sobre mi situación. Tú que sanaste a los enfermos y calmaste las tormentas, te suplico que también traigas sanidad y paz a mi vida. Permíteme sentir tu presencia cercana y tu consuelo en medio de las luchas que enfrento. Así como multiplicaste los panes y los peces para alimentar a multitudes hambrientas, te ruego que multipliques mis recursos y oportunidades. Ayúdame a encontrar soluciones creativas y sabias para superar los obstáculos que se presentan ante mí. Derrama tu sabiduría sobre mí para que pueda tomar decisiones acertadas y avanzar hacia un futuro más brillante. Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. En este momento de incertidumbre, te pido que me guíes hacia la senda que has trazado para mí. Ilumina mi mente con tu conocimiento y sabiduría divina para que pueda tomar decisiones informadas y construir un camino sólido hacia adelante. Confío en que puedes abrir puertas que nadie más puede abrir y cerrar aquellas que necesitan ser cerradas. Te pido que guíes mis pasos y que me muestres el camino que debo seguir. Tu amor es mi refugio y tu gracia es mi fortaleza. Encomiendo mis preocupaciones y deseos en tus manos, Jesús. Confío en que obrarás en mi vida de formas asombrosas y que veré tus milagros en acción. Gracias por escuchar mis palabras, y por estar siempre presente en mi camino. En tu nombre poderoso oro. Amén. Para finalizar nuestras oraciones a Jesús, oremos juntos con amor y fe. 3 Padre nuestros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, y guíbranos del mal. Amén. Concluimos nuestras oraciones, confiando en la guía y el amor de Jesús en nuestras vidas. Amén. Me despido de ustedes, amigos de alas divinas, con profundo amor en mi corazón, y la certeza de que hoy hemos experimentado una conexión amorosa con nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un tiempo sagrado en el que nuestras voces se elevaron en oración y comunión, y confiamos en que nuestras palabras fueron recibidas por Aquel que siempre escucha. Al mirar hacia el horizonte del fin de semana, lo hacemos con esperanza y gratitud. Sabemos que nuestras peticiones y anhelos han sido entregados al Padre Celestial a través de la intercesión de Jesús. Y podemos descansar en la seguridad de que Él está obrando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendemos plenamente en este momento. Esperamos que este fin de semana esté lleno de bendiciones y momentos de paz. Que podamos llevar con nosotros la serenidad que hemos encontrado en nuestras oraciones. Y el amor que hemos compartido al unirnos en la fe. Recordemos que no estamos solos en nuestro caminar, sino que tenemos un Salvador compasivo que camina a nuestro lado en cada paso. Que este fin de semana abracemos la certeza de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Sino que son recibidas con amor y atención por nuestro Padre Celestial. Sigamos confiando en la promesa de Jesús de estar siempre con nosotros. Guiándonos y sosteniéndonos en todo momento. Que nuestras almas se regocijen en la conexión que hemos experimentado hoy. Y que esta comunión con Jesús nos llene de fortaleza y esperanza para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Que en cada momento recordemos la dulce sensación de estar en la presencia divina y la paz que sólo Él puede proporcionar. Así que, amigos de alas divinas, les deseo un fin de semana verdaderamente bendecido, lleno de amor, esperanza y fe. Sepan que nuestras oraciones han sido escuchadas. Y confiemos en que el amor de Jesús nos rodea y nos guía en cada paso del camino. Amén.